Música Pero algo cambió en mi corazón Mi propia vida quería seguir Y tu corazón se conmovió Y me miraste partir Salva mi vida hoy Jesús Llena mi espacio con tu luz Sal a mi encuentro y abrázame Dígale en esta noche Hoy me arrepiento del dolor Que te cause al irme Señor Sal a mi encuentro y recíbeme Recíbeme Señor Dígale en esta noche Señor recíbeme Recíbeme Señor Vagos recuerdos hay en mí De como mirabas mi seguir Estar junto a ti Y tú junto a mí Aleluya Entre tus brazos solía vivir Y aunque tropecé estuviste ahí Tú junto a mí Y yo junto a ti Pero algo cambió en mi corazón Pero algo cambió en mi corazón Mi propia vida quería seguir Mi propia vida quería seguir Y tu corazón se conmovió Y me miraste Y me miraste Señor Y me miraste Salva mi vida hoy Jesús Llena mi espacio con tu luz Sal a mi encuentro y abrázame Abrázame Señor Hoy me arrepiento del dolor Que te cause al irme Señor Sal a mi encuentro y recíbeme Dígale Señor en esta noche Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Jesús Me vuelvo a ti Señor Recíbeme ¿Cuántos pueden decir? Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Jesús Me vuelvo a ti Señor Me vuelvo a ti Jesús Jesús Recíbeme Me vuelvo a ti Señor Salva mi vida hoy Jesús Llena mi espacio con tu luz Sal a mi encuentro y abrázame Oh sí Señor Hoy me arrepiento Hoy me arrepiento del dolor Que te cause al irme Señor Que te cause al irme Señor Sal a mi encuentro y recíbeme Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Me vuelvo a ti Señor Me vuelvo a ti Jesús Abrázame No pierda la comunión Dígale Dios Adiós Gracias.